Ya estamos de regreso en intrusos y estamos ejerciendo presión. Porque Víctor Gutiérrez aseguró en este mismo humilde plató que él conocía un secreto romance de Raquel Algandoña. ¡Grande! Y que hoy lo iba a revelar. Así es. Un romance que nunca antes se había destapado, Víctor. No, no, nadie lo sabe. No, que no se haya destapado antes de Raquel Algandoña no te lo voy a creer. No, pero cuando yo me enteré, hablando en serio, cuando yo me enteré no lo podía creer porque no me lo imaginé junto a ellos dos. ¿Estamos hablando de un hombre más o menos de la misma edad de Raquel? Yo creo que unos añitos, como cinco años mayor que Raquel. Ya. ¿Y esto cuándo habría sido? Ronnie Dance. Pic, eh... ¿Perdón? Ronnie Dance, ¿no? No, no, no. Ese mayor. Ese mayor que todos nosotros. Tiene que haber sido estos los 80, 90. Retrofarándula. Ah, exacto. ¿Fue un romance corto, un romance más extenso en el tiempo? No, no, fue... Era varios encuentros. Y ya dije el nombre del manager, que estaba encargado de hacer todos los arreglos. El Claudito. Y la otra vez, cuando yo lo tuve en el programa, yo no sabía. Yo lo entrevisté en Mentiras Verdaderas cuando hice el reemplazo de Eduardo. A él. Claro, lo tuve ahí y después, como una semana después, me cuentan y empecé así como dije, no puede ser. Hermano Víctor. Lo tuve al frente. Yo quiero saber algo. ¿Era rockero o cebollento? Más cebollento que rockero. ¿Salo Reyes? No. ¿Chileno? Es chileno. ¿Un cantante chileno? Cantante chileno, exactamente. ¿Él se ha mantenido en los medios de comunicación? Siempre. Siempre. Ya sé, ya sé. ¿Hasta hoy? No. ¿Ya sé quién? Mario y Clor. No. No. ¿Qué se meten con Don Francisco? Díjelo tranquilo. Escobar. Oye. ¿Qué vas a hacer? Mañana. ¿No? ¿No es Lucho Jara? No, no es Lucho Jara. Lucho Jara andaba llorando por los pasillos. Me acuerdo, estaba gigante por estar de la mira en Hernández. Sí, es una historia antigua. Por eso estoy diciendo... Pero sí, estamos siendo retrofarados. Ah, verdad, también. Es verdad, es verdad. Uy, no se me ocurre. Ya, pues tiene seguro nombrecitos. Hay una fotografía. Era galán, era galán. Muchas muchachas querían... Querían estar con él. A ver, espérame. ¿Me están diciendo que hay una foto que tú dejaste en el switch de la época en donde ocurrió este romance? Sí. Y está sin uniforme, mía. A ver. A ver, ¿cómo? ¡Se pasó! Cuando cantaba ahí... Es como el papá de Giovanni. Pero eso es ahora que cantaba... Dile, tala, 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 tala. ¡Ya sé qué ves! ¡Ya sé qué ves! Tanto. Es el papá de Ronnie Dance. No se parece. Claro, Dance. Es como Ronnie Dance. El hermano mayor de que era el top. Ya, cuenta los detalles ahora. José Alfredo Fuentes fue la persona que tuvo una relación con Raquel Argandoña. Increíble, ¿no? Se hacía él, ¿eh? Yo no sabía que estaba con Raquel. Pero ahora sí. Pollita, te pasaste. Y yo que te tuve en el programa y no me enteré después de unas... No, te... No me suena esta pareja, te juro. ¿Cuándo fue este romance? Bueno, ambos son más viejos que Lomeda. Yo creo que... ¡Ay! ¡Es muy joven! ¡Es muy joven! ¡Es tan impecable! ¡Es tan como quiere! ¡Es simpático! ¡Hace reír! ¿Y tú? ¿Sabes qué? ¿Qué me pasa? Que no me lo imagino justo. Yo tampoco. Es como quiere es como un... Yo soy de la época de los... ¡Valeceo! Te digo que yo sí me lo imagino justo. Déjate de pararme con la mano. Pero es que espérame, quiero saber los detalles que Víctor nos tiene que contar respecto al Román. Pero es que quiero... Bueno, ya. Víctor, por favor, ¿cómo fue? ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde fue? ¿Qué información manejas tú? Tan fogoso. Y el pollo... Bueno, el pollo fue entre... Porque siempre se hace... Tranquilo. Yo no... Pero me cuentan que era un chacaliente. Tenía la cantidad de minas. A arrasar. Chacal de lucha. A chacal con... Ya, pues. ¿No lo he visto? ¿No lo he visto que anoche no cerraba la boca mirando a la Antonella arriba? Ya que se vea guapa la Antonella allá. Pero ¿cómo se conocieron? Quiero saber detalles. Bueno, se conocían por la televisión, por los programas, hasta que el pollo que... Cuando le gusta una persona va de estrada. Y la convenció con un café. Inmediatamente se juntaron. Y el... Y el manager, el encargado, como dicen en Chile, aquí el alcahuete que ya para allá, los mensajes para acá y preparaba todo. Porque ellos, como conocidos, no podían llegar al mesón de un hotel y decir hola, vengo... No se podía. ¿Y cuántos tiempos estuvieron juntos, Víctor? O como un año. Ah, ah. Era así. Era así como en Hollywood que le hacían una reserva con otros nombres, así. Claro, la reserva estaba a nombre de Claudito Riquet. ¿Qué? El manager. El manager. Ah, no. Sí, bueno, no hablé tanto. Exactamente. El manager y... Entonces todo el Claudito quedaba como el hombre que gastaba mucha plata. El hotel, el hotel es bueno, ¿eh? No, no una cualquiera. No, no me ni... ¿Ves saben que Raquel quiere siempre... No es la mirada, Miguel. No es la mirada. Ya, pues. ¿Sabes qué? A mí me pasa lo mismo que la Alejandra. Me cuesta imaginar a esta pareja juntos. Yo me lo imagino. ¿Cómo? Junto dándose besos con lengua. Sí, se juntaban ahí a... Poyito diciéndole, venga conmigo. Venga, Macarra. Me dejaste sorprendida con tu formación, Víctor Gutiérrez. Yo también quedé porque aparte... Anonadada, pero tan...